cómo quitar el modo no molestar de mi celular samsung galaxy a 10 si quieres quitar el modo no molestar y no sabes cómo se hace en este vídeo de enseñar dos maneras para que puedas quitarlo como con todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tenemos que entrar en la aplicación de ajustes esta sería una de las maneras ajustes vamos a ir al apartado de las notificaciones y cuando esté dentro de notificaciones aquí abajo como puedes ver tenemos no molestar le damos y ahora aquí tenemos no molestar simplemente tienes que tenerlo así como yo vale para desactivarlo yo lo voy a quedar activado porque te voy a enseñar la otra manera la otra es más rápida quizás lo que pasa que no sé si está con tu teléfono está igual configurado que el mío entonces bueno por el señor como segunda opción deslizamos hacia abajo volvemos a deslizar y ahora le damos hacia el lado y aquí tenemos no molestar lo podemos quitar también dándole aquí vale una vez desde ajustes y otra vez desde aquí y así sería hasta la próxima